Música Buen día mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del Pana Cax Estamos en el servidor de pruebas de Saint Seiya Awakening Es hora de darle el primer contacto a la renacida del Sasa Sasa Divino Shura, con armadura divina de Capricornio, ahora se vuelve más violento Y se une a ese selecto grupo de personajes que les gusta ser atacados Para poder después castigar cuando utilizan sus poderes Ok, vamos a iniciar esto reclamando las piezas de la armadura renacida Bueno, de la armadura de Capricornio Divino Ahí tenemos las piezas inéditas de esta armadura porque es exclusiva de Tencent Vamos a venirnos acá a el... No, aquí no, esta es la voluntad de las estrellas Acá a esto tampoco Aquí, al taller de MU Donde tenemos entonces las piezas para ver un poquito el tema de los stats que te va a dar Recuerden muchachos que este es el servidor de pruebas Así que puede haber cambios de estos stats con respecto a la versión final de la renacida Bueno, el pecho te va a dar 20 puntos de velocidad Viene muy bien para Shura Divino, el casco te va a dar 120 puntos de vida Excelente, muy bonito el casco Las alas te van a dar 150 puntos de ataque físico Y también te va a requerir los 20 fragmentos del personaje Excelente Los brazos te van a dar 0.8% de efecto crítico Muy bien Las sombreras te van a dar 300 puntos de vida Y las piernas te van a dar 2% de resistencia al daño Creo que este es cósmico Ok, bueno, ahí tenemos algún poquito de resistencia Algo de vida, algo de velocidad Algo de efecto crítico En cuanto al pabellón de las armaduras reparadas Recuerden que esto también puede variar bastante con la versión final Últimamente está ocurriendo mucho esto Por ejemplo, Pandora Mariscal Te va a dar velocidad en la versión final Acá no lo da Pero bueno, Shura lo que te va a dar En teoría son 180 puntos de ataque físico Y 0.8% de efecto crítico Una vez más, esto puede cambiar Ahí, por ejemplo, no lo he mencionado Tenemos el modo Object Está un poco desproporcionado, creo yo Pero bueno, nada, ese es el modo Object Tú me dirás si te gusta o no Venimos entonces aquí al personaje Para mencionarte que la habilidad renacida Va a ser la número 3 Lo cual es positivo porque es una habilidad Que seguramente ya tienes maxiada Si estás utilizando a Shura Divino Muchachos Tenemos que recordar un poco de qué va esta habilidad Para entender su renacida, ¿ok? Sin la renacida Lo que hace esta habilidad es que agrega Un escudo que puede resistir hasta 7 daños Y fortalecer el poder dorado Según la cantidad de veces que has utilizado La habilidad básica y la habilidad especial Bueno, la habilidad 1 y la habilidad 2 Vamos a decirlo así ¿Ok? A medida que lo lanzas activamente Ganas poder dorado Si logras lanzar dos veces esto En la siguiente ronda Shura DC lanzará, creo que el básico Al final de su acción Si logras acumular 4 veces este poder dorado Por el accionar de tus habilidades Entonces vas a recuperar el escudo Y restauras el 80% de la salud perdida De Shura Divino Además, a partir de la siguiente ronda Vas a lanzar Al comienzo de la ronda Si alcanzas 6 veces el poder dorado Se purifica inmediatamente Y cada ataque posterior Causará un daño real Del 10% de la salud actual Del objetivo Sin exceder el 200% De su propio poder de ataque Del ataque del amigo Shura Divino Eso es sin renacer Con la renacida Lo que hace Tencent acá, muchachos Es básicamente Hacerle ganar el poder dorado Cuando recibe daño Shura Divino Específicamente Cuando le van causando Esos 7 golpes Que puede soportar El escudo Además De hacer el propio Sasa Sasa Activamente O sea, que Aparte de pegar tú directamente Vas a ganar poder dorado Cuando pierdes escudo Es lo mismo que pasa Por ejemplo Con el Sith Que gana marcas de filo Cuando le van pegando Bueno Acá Básicamente la cosa va así Agrega el escudo Que puede soportar 7 daños Ese escudo va a fortalecer El poder dorado De acuerdo al número De daños recibidos Cada vez que el escudo Se reduzca a 3 niveles O sea, cada 3 golpes Recibidos sobre el escudo Va a fortalecer Una capa El poder dorado Cuando el escudo se rompe Vas a ganar Un poder dorado adicional O sea, una capa de esto Y cada vez que sueltas Activamente El Sasa Sasa Skill 1 O Skill 2 Vas a agregar Ese poder dorado Entonces Cuando Obtienes Dos capas De poder dorado En el siguiente turno Vas a soltar Entiendo yo Que el básico Cada 4 capas De poder dorado Va a restaurar Tu escudo Y vas a recuperar El 80% De tu salud perdida A partir De la siguiente ronda Vas a lanzar también Sasa Sasa Tanto skill 1 Como skill 2 Que la vas a hacer De hecho Dos veces Al final de tu turno O sea que Ahora con 4 capas De poder dorado Vas a lanzar más Sasa Sasa Se acelera El daño De este personaje Con 6 capas De poder dorado Se va a purificar Inmediatamente Y después de eso Va a causar Daño real En función Del 10% De la salud Actual Del objetivo Sin exceder El 200% Del ataque Físico Del amigo Shura divino Que además Le van a agregar Un 130% De daño Físico O sea que Ya a nivel 6 Bueno Vas a mantener Esto del daño Verdadero realmente Solo que le agregan Este poder Este daño adicional De ataque físico Gana un nuevo nivel Ahora puedes llegar A ganar 9 capas De poder dorado Allí Dice que vas a ganar El escudo Una vez más Cosa que antes Ocurría A nivel 4 Ah no Parece que vas a Restaurar el escudo Dos veces Porque a nivel 4 También restauras Escudo Bueno Esto no lo he visto Todavía en acción Así que vamos a tratar De probarlo en este video Pero bueno Ahí vas a ganar También un 10% De robo de vida Y cada daño Que le hagas Al enemigo Que tenga una salud Máxima Inferior al 10% Lo va a matar Parece que es una especie De ejecución A long Los canvas ¿Verdad? Interesante esto Esto no lo he visto Este nivel 9 No lo he visto Todavía en acción Muchachos Así que Vamos a tratar De probar esto Acá en este video Vamos a activar Entonces Esta Que el icono Evidentemente va a cambiar En la versión final Del juego Porque es el mismo icono Acá Pero bueno Para entender un poco Esto Nos venimos aquí A el entrenamiento Y vamos a ver Qué sucede Cuando Shura Divino No recibe daño Y qué sucede Cuando recibe daño Esa es la clave Ahora con la renacidad Recibir daño Por ejemplo Vamos a utilizar Este equipito Aquí de Kiki Con Shura Generamos energía Con Kiki Primer Sasa Skill número 1 Van a ver Esta marca Que es la marca De Ares Sobre Shura Divino Ese es el poder dorado Evidentemente En el servidor final Vamos a tener La marca real Con el icono real Vamos ahora A lanzar la skill 2 Ya tenemos Dos capas De poder dorado Ok Vamos a lanzar acá Tres capas De poder dorado Tenemos el tajo También Ahí empiezan Los Sasa Sasa Más tajo Vamos a generar De nuevo energía Vamos en ronda Número 4 Skill número 2 Cuatro marcas De poder dorado En teoría El escudo aquí Se debería restituir Y bueno El va a lanzar Más Sasa Sasa Pero No se siente ¿Verdad? Tan distinto A lo que conocíamos Antes Ok Termina de matar Llegamos a cinco Marcas De poder dorado Llegamos a las nueve Por ejemplo Que tiene ahora La renacida Pero bueno Les decía Yo no siento Mayor diferencia Con esto Entonces lo que vamos a hacer No es por acá Lo que vamos a hacer aquí Es que vamos a forzar Daños Sobre Shura Divino Porque ahí es donde Entra en efecto La renacida Me estoy yendo Para otro lado Aquí está El yoga dorado Siempre amigo De estas pruebas Técnicas Y ahorita vamos a hacer De hecho algunas combinaciones Allí como para que Vean Las cláusulas Ocultas De esta renacida De Shura Divino Entonces Vamos a redirigir Daño hacia Shura Vamos a hacer el primer Sasa Sasa Skill número uno Ganamos poder dorado Y vean Ahí ganamos más poder dorado Y tenemos ya tres Capas de poder dorado ¿No? Cuando con la prueba Con Kiki Apenas acá teníamos una Vamos a volver a redirigir Hacia él Vamos a lanzar Skill número dos Asiste el yoga dorado Ahí tajo Y ya está pegando Sasa Sasa Cosa que con Kiki No estaba haciendo Tenemos cinco marcas Seis marcas De poder dorado Ya empieza a ser Sasa Sasa Pasivo Y ya es daño Verdadero ¿No? Cosa que En la versión no renacida Se tardaba más En lograr Ahora es muchísimo Más rápido Llegamos aquí A siete marcas De poder dorado Pero vamos a matar Antes de llegar A la novena marca ¿No? Evidentemente Aquí se demuestra La diferencia Entre la versión No renacida Y la versión renacida Si bien Cuando no le pegan a él Se parece a la versión No renacida Cuando definitivamente Le están pegando Se va a acelerar Todo el tema De su Sasa Sasa Recuerda Shung Shung no Saga Sapuri Es una unidad Que te puede romper Ese escudo Rápidamente Es lo más común Que ocurre Por ejemplo En batallas Donde hay dos equipos De brillo Con la renacida Shura Divino Va a potenciarse Mucho más Una vez que ocurra Este efecto Destructivo De su escudo ¿Para qué? Para pegar Un Sasa Sasa Aún mejor Vamos a ver Una pruebita Un par de pruebitas Más Y vamos a entrar En algo más parecido A pvp Por ejemplo ¿Qué pasa Si yo traigo Un componente Acelerador Del poder dorado Como puede ser Ayoros Divino Uno de sus mejores compañeros Vamos a redirigir Hacia él Vamos a dar La herencia De la flecha Tenemos Aquí Un primer poder dorado Una primera capa Vamos a lanzar El otro Sasa Sasa Aquí el número dos Tenemos dos capas Ok Nos empiezan a pegar Tres capas Cuatro capas Sasa Sasa Pasivo Redirigimos El tema es que Shura Mata muy rápido ¿No? Y más con la herencia De la flecha Vamos a pegar Aquí sobre Tito Cinco capas Seis capas Y ese Sasa Sasa Ya es de daño Verdadero ¿No? Bueno Se ve que Va a estar más acelerado Obviamente con Ayoros Divino Es lo que siempre ha ocurrido Pero La letra chica De esto Muchachos Ocurre Como Como por ejemplo Cuando Sumas Un componente Defensivo ¿No? Como puede ser Por ejemplo Shion Sapuri Pero esto que van a ver A continuación Aplica por ejemplo Para Shun Divino Que es otra unidad Que suele ser Buen amigo de Shura Divino O por ejemplo Para hielos protectores Como el de Yoga Dorado El de Yoga Divino Perdón O el de Kamu Sapuri ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? Vamos a redirigir Hacia Shura Divino Renacido Le vamos a proteger Con Shion Sapuri Vamos a lanzar El Sasa Sasa Ganamos una marca De Poder Dorado Tito y sus amigos Van a ser Redirigidos Y van a pegar Hacia Shura Pero a diferencia De los ejemplos anteriores Acá Shura Divino No está ganando Marcas de Poder Dorado Porque el escudo De Shion Sapuri Se está interponiendo Por encima Del escudo De Shura Divino O sea Que si tú haces Esta combinación Con Shion Sapuri O con Shun Divino No vas a poder Ganar esas marcas Al recibir daño Y te vas a tardar más En obtener El poder definitivo De este Shura Divino Renacido Balance Diría Tencent Para no No spamear Tanto el poder De Shura Divino Renacido Bajo efectos Defensivos Que eviten Que lo podamos Tratar de matar Porque al fin y al cabo Tratar de destruir El escudo de Shura Divino Implica que lo quieres Matar rápidamente Te va a castigar Si sobrevive Porque va a ganar Su poder dorado Más rápidamente Y te va a pegar Muchísimo Pero De pronto Tú tienes Más poder que él Y lo logras matar Antes de que eso ocurra ¿No? Bueno Vamos a intentar Aquí lograr Obtener los nueve niveles De este poder dorado ¿No? Acá tenemos personajes Que nos pueden hacer Un poco más de daño De lo que habíamos visto En las anteriores pruebas Vamos a generar energía Con Kiki Vamos a darle doble turno A Yoga Dorado Que va a redirigir Dos veces Hacia Shura Divino ¿No? Vamos a hacerle un poquito De Foke Shura Divino Vamos a hacer un básico Con Ayoros Vamos a hacer el primer Sa, 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 sa Tenemos una marca De poder dorado Vamos a hacer un básico De Chaka Ok Empieza a pegar El rival Esperemos que Yoga Dorado Haga su trabajo Ahí no lo hizo Ahí tampoco F Ahí tampoco lo hizo Pero Yoga Dios mío Puedes trabajar Santo Dios A ver Redirigimos otra vez Hacia Shura Divino Básico De Ayoros Skill número 2 De Shura Divino Renacido Básico de Chaka Ok Empieza el rank De la muchacha Tres marcas De poder dorado Ok No sé por qué Ahí no la contó Debería contarla Pero bueno A lo mejor Es un bug visual No sé O es un bug Directamente Bueno Ahí fíjense Los dos golpes De Afrodita Sí que contaron Ya tengo 5 marcas Vamos a darle Doble turno De nuevo Aquí a Yoga Vamos a redirigir Hacia Shura Vamos a redirigir De nuevo Básico De Ayoros Skill número 1 De Shura Tenemos ahora 6 marcas De poder dorado Ya estamos haciendo Daño verdadero Y bueno Ahí se nota La violencia Esto no se podía hacer antes En este escenario Esto de matar así de rápido En definitiva Es lo que busca Hacer esta renacida ¿No? Hacerlo más violento Vamos a Incluir ahora Ayoros Divino En la ecuación A ver qué tal nos va No logro llegar A los 9 Impresionante Ver si eso Es una ejecución O qué Redirigimos Partida doble Vamos a dar Herencia de la flecha Primer Sa 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 Ok Segundo Sa 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 Violencia Como siempre ha sido Con Ayoros Divino Y Shura Divino Ok Tres marcas De poder dorado Yoga dorado No trabaja bien Chao Cuatro marcas Ok Sa 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 Ahí está Ahí podemos ver Un poquito La aceleración Redirigimos Herencia de la flecha Este guaro Se va a morir ahora Olvídalo No vamos a llegar A nada Aquí Cinco Esta va a ser Seis Pero ya con esto La va a matar Acá Que de hecho Ahí es daño Verdadero Bueno No logro llegar A la nueve A las nueve Acumulaciones De poder dorado Que en teoría Tiene ese efecto Que yo interpreto Como una ejecución Ojo La verdad No lo podemos ver En acción Habrá que esperar Entonces a un pvp Un poco más controlado Y ahí poderles confirmar Que efectivamente Existe ahora Un nuevo poder De ejecución De este Shura Divino Y qué implica eso La letra chica De todo eso Bueno Es violencia extrema Es un atacante Es lo que se esperaba Mientras no le toquen La más poderosa De sus tech Que es robar Velocidad Para hacer Y destruir combos Todo iba Todo iba a sumar Cualquier cambio Que le iban a traer Entonces acá Simplemente Es agregarle Más daño Progresivo Efectos adicionales Cada vez que gana Ese poder dorado Déjame en los comentarios Qué te parece La renacida De Shura Divino Hasta el momento Yo espero poder hacer Más pruebas Y tratar de lograr Acumular esas nueve marcas De poder divino O poder dorado Y ver entonces En todo su esplendor Esta nueva renacida Gente Si este video Les ha gustado Me pueden regalar un like Que eso me ayuda muchísimo Recuerden que lo pueden compartir Con sus grupos y legiones No se olviden suscribir Así el canal sigue creciendo Espero verlos En un próximo videito Bye bye